Estamos en esta mañana con Carla, ella es, bueno, de Capitán Sarmiento, de Cultura, ¿sí? Así que en este caso, bueno, primero muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que hay algunas novedades. Bueno, primero, Carla, muy buenos días y queremos que nos cuentes de esas novedades. Muy buenos días, Elizabeth, a vos y a toda tu audiencia. Gracias por recibirnos esta mañana. Te comento que aquí en Capitán Sarmiento, este fin de semana, se va a realizar el 33º Encuentro Nacional de Artesanos, Cahuané, del 14 al 16 de abril. Es un encuentro donde participan más de 120 artesanos, hay maestros artesanos de todo el país. Tenemos también nuestros microemprendedores locales y feria gastronómica. También se van a realizar talleres donde la gente puede participar y charlas con grandes gestores culturales, como lo es Jorge Bojanich, que es exdirector de Cultura de aquí de Capitán Sarmiento, y la charla a cargo también de Constanza Martínez. También, bueno, va a haber entretenimientos para la familia, así que queremos hacer extensiva la invitación para todos ustedes y para la gente que escucha el programa. Y que lo ve, perdón, porque estamos en un video llamado. La verdad que es interesante esto que plantean, ¿no? Digo, un encuentro donde seguramente va a haber mucha variedad, ¿sí? Y a esto quiero apuntar, digo, porque los artesanos es algo que nunca dejan de existir, nunca dejan de estar, siempre están en auge, siempre están de moda, es algo que no pierde vigencia. Exactamente. Y lo que es Cahuané también es tratar de preservar la artesanía de rescate. Van a venir también instituciones, estanes institucionales con artesanías aborígenes. También tenemos a los jóvenes artesanos, donde, bueno, hay un poquito más de lo que es artesanía contemporánea. Todo esto también se va a galardonar con espectáculos musicales, el viernes, sábado y domingo. Vamos a tener también artistas de renombre, como lo es Roxana Carabajal, Dippy y su banda, Los Rosales, y varios artistas locales y regionales. Bueno, excelente. Va a estar, entonces, súper completo este evento. Lo decías anteriormente, ¿qué va a ser? ¿Viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo. De 14 al 16 de abril, en el previo ferroviario de Capitán Sarmiento, en la estación. Y, por supuesto, va a ser desde las 16 hasta el cierre. También va a haber actividades, como dije, talleres, talleres de telar mapuche, talleres de bombo legüero, de papel maché, y algunos van a ser de 9 a 12 del mediodía. Qué lindo, qué lindo aparecer allí. Contanos un poquito más de Capitán Sarmiento. Digo, por ejemplo, cuántos habitantes tiene, cómo lo ves vos a nivel cultural, obviamente, que es el área que te corresponde. Bueno, Capitán Sarmiento tiene alrededor de 20.000 habitantes. Está ubicado en ruta 8, kilómetro 145, entre San Antonio, Adreco y Arrecifes, para los que no lo conocen. Culturalmente, bueno, creo que todos los que están en el rubro se sabe que cultura es un área difícil de preservar, ¿no? Porque no siempre es convocante en algunos rubros. En este caso, bueno, contamos con más de 120 artesanos, y es el evento más importante que tiene Capitán Sarmiento. Es la fiesta nacional, ¿no? De auge nacional. Tenemos otros eventos también durante el año. Se festeja el Santo Patrono. Se va a hacer también la milonga este sábado. Hay eventos folclóricos, peñas. También en el área de deportes, estamos como más parejos entre deporte y cultura. No es tan fuerte como por ahí mucha gente relaciona a San Antonio, Adreco, con el gaucho y demás. Bueno, Sarmiento está como en un equilibrio entre deporte y cultura. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que Capitán Sarmiento, la verdad que también convoca un poco a hacerse un viajecito hasta allá. No es tan lejos de aquí, de nuestra ciudad de Salto. Y, bueno, a pasar un lindo fin de semana. Así que están todos invitados. Carla, volvé a invitar a toda la comunidad que te está escuchando. Día, horario. ¿Y por qué tendríamos que ir a este evento? Bueno, por supuesto, quedan todos cordialmente invitados. Este 14, 15 y 16 de abril, aquí en Capitán Sarmiento, la Feria Nacional de Artesanos Cahuané. ¿Por qué venir? Porque hay una gran variedad de artesanos. Se le da importancia a ellos unos productos de altísima calidad, experiencia, sabiduría. Se mantiene la artesanía de rescate. Hay cosas muy lindas también. Va a haber patio gastronómico, así que se puede comer muy rico. Y, por supuesto, tienen espectáculos para poder cantar, bailar, disfrutar y pasar un buen momento en familia. Bueno, me encanta. Me encanta, Carla. La verdad que felicitaciones por este evento. Felicitaciones porque, bueno, como bien decías vos, el área de cultura es un área que trabaja mucho, ¿sí? Que a veces tiene excelente convocatoria y en otros, según qué evento, no tanto. Pero en este caso sabemos que los artesanos siempre convocan y siempre intento pasar una buena tarde, un buen momento, un buen día. ¿Dónde va a haber? Artesanos, artistas, gastronomía. Completo como para que nadie se queje. Exacto. Hay para todos los gustos. Van a venir los que les gusta la artesanía, otros a los que les gusta el espectáculo, otros a los que les gusta la comida. Así que están todos realmente invitados. Y, bueno, Elizabeth, te esperamos también. Ojalá, ojalá que pueda estar por allí, Carla. La verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y esperemos que tengamos alguna otra comunicación en breve. Un beso enorme, Carla. Gracias. Muchas gracias. Un saludo y muchas gracias a Salto, la noticia de Canal 6. Salto, la noticia de Canal 6.